Es un gran placer que me acompañes nuevamente en este que es tu espacio para invertir en ti, en lo que quieres crear, en la vida como la quieres crear, en tus términos. Para mí es un placer y un privilegio acompañarte en este recorrido y nuestra misión en el ICG como Escuela de Coaching es proveerte con las herramientas que necesitas para cumplir con ese objetivo. Y uno de los temas que quiero traer a colación en este momento porque es de gran, gran importancia y que nos afecta a todos en nuestra vida son las adversidades, aquellos momentos de incertidumbre que además vienen acompañados con situaciones que si tuviésemos el poder de decidir probablemente no las querríamos tener. Una de las cosas que más ha quedado claras en el mundo es que la vida nos va a presentar sorpresas. Digamos que las adversidades de una u otra forma podemos decir que está claro que las vamos a enfrentar eventualmente, aunque lo ignoremos. Es claro que en un momento dado vamos a perder la presencia de un ser querido. Sabemos que en cualquier momento nosotros vamos a enfermarnos, grave o no grave, pero eventualmente algo va a fallar en nuestra salud. Eso es casi que inevitable. Algo no va a salir como queremos. Eso es inevitable. Pero aún así continuamos en el día a día hacia adelante. No porque tal vez no sepamos que eso va a ocurrir, pero porque hay algo en nosotros que nos dice continúa, a pesar de continúa. Tú y yo y todos los seres humanos nos hemos sobrepuesto a innumerables retos. Desde pequeños, desde aprender a caminar. Aprender a caminar es una labor compleja que si lo intentáramos hacer conceptualmente sería muy complicado lograrlo. Ese equilibrio, ese manejo de las fuerzas físicas que están en juego, etcétera, etcétera, no es algo que venga de lo conceptual. Entonces, tenemos algo que nos empuja a buscarlo, a hacerlo, y a la vez tenemos esa disposición y capacidad de levantarnos ante la adversidad en el aprendizaje. Desde pequeños nos hemos acostumbrado que queremos algo, aprendemos a caminar, pero el aprendizaje va cayéndonos, caemos, 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 y no tiene mayor misterio. Nos levantamos. Algunas veces nos podemos pegar duro y lloramos, pero muy rápidamente estamos otra vez de pie y continuamos con el aprendizaje. Y así ha ocurrido incontable número de veces en tu vida. Una de las cosas que hemos explorado en este canal, en estos episodios, es precisamente eso. ¿Qué tan presente tienes? No lo negativo que te haya ocurrido, sino las capacidades innatas que tienes de haberte sobrepuesto a ello y haber continuado. Porque el hecho de que estés aquí escuchando esto quiere decir que te has repuesto a un sinnúmero de adversidades, de decepciones, de desilusiones, de situaciones que no se han dado como quisieras. Bueno, muchas veces se nos olvidan mirar en esa dirección porque quedamos atrapados en la historia de la adversidad como tal, en la historia de la adversidad, pero no en esa capacidad innata que has salido a relucir en esos momentos en que la has necesitado. Entonces, los seres humanos, digamos que de una u otra forma somos conscientes de que vamos a tener que vivir adversidades tarde o temprano. Muchas veces como que nuestro propio sistema, por ser funcional, es como que ignoramos esa parte y buscamos vivir lo que hay. Muchas veces yo me acuerdo que mis grandes temas de ansiedad, con el cual fui diagnosticada con desorden de ansiedad generalizado, era precisamente el estar proyectando el tema de lo que podía salir mal, de lo que probablemente iba a salir mal, de todas las consecuencias negativas que aún no habían ocurrido, pero fácilmente podían ocurrir. Entonces, eso me llevaba a que estuviera viviendo constantemente escenarios que estaban en mi imaginación, pero me parecían supremamente reales. Y nuestro cerebro no sabe diferenciar cuando una situación está ocurriendo versus que estamos imaginando que está sucediendo. Nuestro cerebro responde de la misma manera. Entonces, por eso uno vive una experiencia completa como si estuviera ocurriendo. Entonces, claro, tenemos el tema de que somos conscientes de que vamos a enfrentar adversidades, pero hay otra parte de la vida que es incertidumbre. Entonces, uno de los componentes que más genera ansiedad y angustia con respecto a esas adversidades es que hay un punto en que uno no sabe el desarrollo total de la historia, pero también está la duda de si vamos a poder, está la incertidumbre de si vamos a poder manejar la situación. Y otro aspecto es la incertidumbre como tal, como la empezamos a vivir a partir de principios del 2020. Algo que nadie se esperaba, que mucha gente sabía que venía, que era inevitable que fuera a ocurrir. En muchas instancias que sabían la información y muchos gobiernos que tenían acceso a la información decidieron ignorarlo. Pero para el resto, para el resto de nosotros estábamos, digamos que a ciegas en el tema. Entonces, fue total la sorpresa ante ese cambio, ante la situación que no sabíamos ni cómo manejar. Muchos otros gobiernos estaban absolutamente, digamos, sorprendidos en el, bueno, y ahora esto, ¿qué es tan nuevo? ¿Qué hacemos? Pero eso también nos demostró que en la vida, eso también puede ocurrir fácilmente. Entonces, claro, lo vemos a nivel global con algo como la pandemia, pero en nuestra vida también sabemos que realmente nuestra constante es la incertidumbre. Todos de una u otra forma asumimos muchas cosas, que vamos a estar vivos en los próximos dos minutos, que mañana vamos a amanecer vivos, que, y por eso hacemos planes, planes, y al final de año hacemos esos propósitos para el siguiente año, y hacemos, ah, ¿sabes qué?, planes mentales de vamos a hacer esto, quería ir al otro, porque asumimos ante algo que realmente es incierto. Ahora, cuando hay cambios que efectivamente hacen que se desmorone nuestro tema de, claro, efectivamente no puedo asumir que, no puedo asumir lo que va a pasar porque esto es nuevo, como ocurrió con la pandemia, o cuando estamos viviendo adversidades de cosas que definitivamente no salieron, o no están saliendo, o ya tenemos indicios claros que no van a salir como queremos, que bajo ciertas formas de pensar podemos catalogar como negativas, una pregunta supremamente impactante es, ¿dónde y qué buscas en esos momentos?, ¿qué sabes qué es lo que hace mucha gente?, muchas personas se van a querer certeza, a necesitar saber qué es lo que va a ocurrir, porque asumen que la certeza es la fuente de su bienestar, que si saben lo que va a ocurrir, ahí ya pueden estar tranquilos, y eso es lo que hace que muchas veces ante las adversidades, y ante las incertidumbres, empecemos a llenar esos espacios con cosas que asumimos, y lo interesante es que cualquier presunción que uno haga, está basada en lo que ya sabemos, en lo que ya está almacenado aquí, en lo que ya hemos dado por cierto, en lo que ya hemos aprendido, entonces es bien interesante porque la vida nos enseña que es cambiante, la vida nos enseña que no podemos ver nada por cierto, porque las cosas incluso están fuera de nuestro control, o muchas de las cosas están fuera de nuestro control, y aún así volvemos a lo que está en el disco duro almacenado, para predecir, para evaluar, y para relacionarnos ante las situaciones, ¿qué sentido tiene eso? ¿qué tanta lógica tiene eso? Entonces es bien interesante porque por ejemplo, si yo he tenido algunos percances con mi salud, por ejemplo, en mi vida, a mí me han descartado temas graves, porque en algún momento presenté síntomas, donde mis médicos dijeron, ¿sabes qué? Mejor hagamos una biopsia de esto, entonces claro, inmediatamente una biopsia es como así una biopsia, ¿quieres decir que eso puede llegar a ser cáncer? Sí, puede llegar a ser cáncer, esa es una masa que no nos gusta, efectivamente es mejor curarnos en salud, entonces claro, uno se ve enfrentado a una situación, que primero es un cambio, un cambio entre nada está pasando en este sentido, y algo empieza a ocurrir, es adverso porque claramente es como, no, yo no quiero esto, es más, esto tiene unas connotaciones negativas, yo no quiero definitivamente esto, entramos en reacción y resistencia, y hay una incertidumbre, porque es, yo no sé lo que va a ocurrir, realmente yo no sé, si es cáncer o no es cáncer, y yo no sé si es cáncer, qué tipo de cáncer es, en qué etapa esté, qué tan agresivo es, cuáles son las opciones de tratamiento, si las opciones de tratamiento van a funcionar, si no van a funcionar, nada de eso se sabe, pero cuál es una costumbre muy común, se nos cayó el mundo encima, ¿por qué? porque empezamos a llenar ese espacio de incertidumbre, que presenta la adversidad, es con lo que asumimos, y que es aquello que ya está grabado en nuestro ordenador, en nuestro disco duro, tendemos a saltar, a llenar todos esos vacíos de información, con información que ya asumimos, y que está basada en nuestro modo de operación, entonces para mí, hace años, el tema era el peor escenario posible, porque en mi modelo de operación, eso me preparaba, supuestamente me preparaba, de la mejor manera, para poder estar preparada, literalmente, para poder estar lista, para afrontar aquello, pero no me daba cuenta, que primero, lo que estaba haciendo, de llenar esos vacíos de información, con presunciones, que realmente no sabía, si iban a ser así o no, segundo, que ese estado de preparación, era como, yo necesito, entre comillas, forzarme, manipularme, obligarme, a prepararme para algo, como si no tuviera, las capacidades innatas, a lo mejor hasta desconocidas, para mí en ese momento, de, si el caso se presentase así, confiar en que yo no necesitaba, amargarme, drenarme, sufrir, con tanta anticipación, porque podía tener, la confianza, de que en ese momento, iba a surgir, desde mi sabiduría, la forma en cómo manejarlo, yo no tenía ni idea, de que eso se podía ocurrir, porque mi modelo de operación, estaba basado, en un desconocimiento, de mi verdadera esencia, estaba basado, en una serie, de malos entendidos, con respecto, a Dios, al universo, estaba basado, en una serie, de, de costumbres mentales, que, no notaban, qué era lo que realmente, estaba ocurriendo, en la situación, y cuál era, cuál era el rol, más constructivo, y beneficioso, para mí, en esos momentos, los momentos, entonces, una de las cosas, más poderosas, para darnos cuenta, es, no sé, yo realmente, no sé, en este momento, esto es lo que sé, el resto, no lo sé, lo que, lo que viene, más adelante, no lo sé, en este momento, está la situación, no, pero imagínate, si pasa, y si pasa, ok, en este momento, esta es la situación, puedo hacer algo, al respecto, cómo me puedo ayudar, al respecto, qué me va, a crear el espacio, en mí, para tener las mejores, posibilidades, de manejarlo, una de las cosas, que nosotros pasamos, por delante, cuando llenamos, con presunciones, esos espacios, de incertidumbre, es que se nos olvida, que el universo, está siempre, en acción, llamémoslo, llamémoslo, fuerza universal creadora, energía universal creadora, llamémoslo, la construcción, de Dios universal, eso está, es lo que es, es todo, y con esto, no tengo una implicación, de que entonces, tenemos que ganarnos, ni siquiera pedirle, no, no, está en acción, porque cualquier otra cosa, es una conjetura, lo que podemos saber, es que está en acción, porque lo es todo, ¿qué impacto puede tener esto, en tu vida? ¿qué impacto puede tener, el notar, cómo manejas la incertidumbre, si tienes tendencia, o no a llenar esos espacios, esos vacíos, de información, el notar, que no necesitas hacerlo, y el notar, ni siquiera creer, ni siquiera afirmarte, ni siquiera convencerte, notar, porque el notar, te da un saber, que es, absolutamente, irrefutable, notar, que el universo, está en acción, no podría ser, de otra forma, me encantaría, dejarte con esa reflexión, como siempre, ojalá te puedas dar, el espacio, de reflexionar, sobre esto, ojalá me puedas dejar, comentarios de, esto es útil, resuena contigo, si esto es valioso, y si lo encuentras valioso, y útil, te quiero pedir el gran favor, que se lo compartas, a las dos, tres personas, más cercanas, en tu vida, ojalá lo puedas compartir, también en redes sociales, imagínate, el gran valor, que tiene esto, si ha sido útil para ti, en la vida de otras personas, y así, conjuntamente, continuaremos cambiando el mundo, una persona, diez personas, cien personas a la vez, muchísimas gracias, sigue, sigue en sintonía, con estos espacios, que buscan proveer valor, en tu vida, y nos encontramos muy pronto, gracias.